Esa es tu canción que te gusta, ¿no, Andrea? ¿O no? Habla André Cucarachas ¿Eso te gusta, no? ¿Qué dijiste? ¿Esa canción te gusta, no? No ¿Eso te gusta hoy? Andrea Loka ¡Gracias! ¿Eso te gusta? No ¿Eso te gusta? ¿Qué? ¿Eso te gusta o no? Para cambiarlo, habla ¿Eso me gusta o no? ¿Pero cómo se llama? La cachanga ¿La cachanga? Sí, la pachanga ¿La cachanga? Sí, la pachanga ¿La cachanga? Sí, la pachanga ¿La pachanga o la cachanga? La chachanga ¿La chachanga? Ya, a ver Así es, amigo Loca, no te has peinado tu peinado, mira Tú eres loca Tienes la loca, Andrea Vos te lo tenés Tienes la nada de igual Deja ahí Mira tu cara de foto Tu cara de loca, mira Tienes la la pachanga ¿Qué haces, mira? Si la Andrea es una loca La Andrea es de queja Su maquina no funciona ¡Gracias!